Agradecerle mucho, por favor, de tener a alguien de nuestro lado para que podamos en casa y creo que esto es una motivación extra para debutar este año, por favor, y de además 10 años en el año de Estados Unidos, por favor, si ya era ahora creo que era coche en el tiempo y de que hicieramos lo que sabemos, el 12 de agosto, ahora es la segunda. Bueno, pues vayas a verte, ya nos da muchas felicidades, muchas gracias. Y Giovanni se manda a despedir, pues ya está, no, a otras películas de comunicación, ya está, ya viene su primera devocada.